Hola, muchas gracias por estar viendo el video. Revisamos ahora cómo multiplicar fracciones algebraicas cuando tenemos polinomios en el numerador y o en el denominador. El paso número uno es simplificar las fracciones, es decir, vamos a factorizar primero. Entonces, fíjense bien, de aquí voy a poner las factorizaciones, o sea, a cuadrada menos uno, efectivamente sí se puede factorizar. Se trata de una diferencia de cuadrados, donde tenemos a más uno por a menos uno. Veamos ahora qué pasa con a cuadrada menos a menos seis. Esto se puede factorizar como un polinomio, perdón, con binomios con término común, es decir, aquí a es el término común. Y necesitamos dos números que multiplicados me den menos seis y que sumados y restados me den menos uno, pues tres y dos. Y aquí la combinación de signos para que me den menos uno en suma y resta debe ser menos tres, más dos. Ahora, tres a más cuatro, no se puede simplificar más, la dejamos tal cual. ¿Qué pasa con a cuadrada más dos a? Tiene un término común que es a, y esto se multiplica a a más dos. Y veamos con tres a cuadrada más siete a más cuatro. Ok, ¿cómo se factoriza esto? Hay que multiplicar tres por cuatro, eso me da doce. Y necesitamos dos números que multiplicados me den doce y que sumados me den siete, pues el seis y el uno. Perdón, parece que no los hay, a ver, tres por cuatro, doce, que nos den multiplicado siete. Cuatro por tres, ajá, cuatro por tres, efectivamente. Ok, entonces, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que tener, entonces el tres y el cuatro, sumados a esos restados nos dan el siete. Ok, entonces esto lo vamos a factorizar así. Esto se factoriza, es un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. O bueno, y aquí estos dos me tienen que dar sumados el siete. Muy bien. Y ahora esto se factoriza por agrupación. Donde vamos a tomar primero estos dos. El factor común de esos dos es tres a, que multiplica a a más uno. Y el factor común de estos dos es cuatro. Que multiplica a a más uno. Por lo tanto, esto se puede factorizar como a más uno, que multiplica a tres a, más cuatro. Y vamos con la última factorización, que sería para a cuadrada, menos cuatro a, más tres. Entonces, es algo parecido. De hecho, son binomios con término común. El común es a. Y necesitamos dos números que multiplicados me den tres. Y que en suma y resta me den menos cuatro. Pues tres y uno. Y aquí son menos y menos. Sumados me dan menos cuatro. Y multiplicados me dan tres positivo. Muy bien. Y entonces reescribimos esto en términos de los factores. Muy bien. Entonces, he reescrito las fracciones en términos de los factores de estos polinomios. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque lo que nos conviene es simplificar aquellos que se repitan. Fíjense bien. Empecemos a más uno y buscamos un a más uno en el numerador. Ok. Se simplifican. Obviamente, simplificarse. Aquí me dan un uno. Como factor. El a menos uno con el a menos uno. Luego el a menos tres con este a menos tres. El tres a más cuatro con el tres a más cuatro. Ok. Esto solamente, repito, se puede hacer cuando tenemos como factores en numerador y en denominador. Ok. A más dos con a más dos. Ok. ¿Qué ocurrió? Que solamente nos queda uno como factor en el numerador. Y en el denominador nos quedó a. Entonces, este monstruo se convierte en algo más chico. Muy bien. Ahora tenemos este otro caso. Nuevamente, la clave aquí es factorizar. Vamos a hacer aquí las factorizaciones de manera inmediata. Veamos. Para la primera fracción. Ok. Entonces, sí se puede factorizar como binomios con término común. Necesitamos dos números que multiplicados me den diez y que sumados me den siete. Pues cinco y dos. Ok. Su combinación debe ser más y más. Y abajo, también vamos a tener binomios con término común. Pero en este caso, necesitamos que multiplicamos. Me den menos siete y que en suma y yo resta me den menos seis. Pues el siete y el uno. El siete y el uno. Para que me den menos seis. El siete debe ser negativo. El uno positivo. Muy bien. Por. Vamos con la otra fracción. En el numerador vamos a tener a y a. Y aquí necesitamos dos números que multiplicados me den cuatro y que en suma y yo resta me den tres. Pues cuatro y uno. De tal forma que debe ser menos cuatro y más uno. Ok. Y en esa combinación si menos cuatro más uno me da menos tres. Y aquí en el numerador vamos a tener también término común. Y necesitamos que en la suma, combinación suma y resta. Bueno, multiplicados me deben de dar menos quince y en suma y resta dos. Tres y cinco, sí. Tres y cinco sí cumplen con eso. De tal forma que el cinco debe ser negativo, más bien cinco positivo y el tres negativo. Y vamos con la última fracción. En la última fracción, fíjense bien. Tengo como factor común la a. Todos estos tienen a. Y ahora si bajo un grado en cada uno, aquí tendría a cuadrada menos dos a menos tres. Entonces también voy a tener la posibilidad de factorizar con un término común, que sería a. Y dos números que multiplicados me den tres y sumados me den dos, pues tres y uno. Tiene que ser aquí menos tres más uno. Y vamos con el denominador. Que en este caso va a ser. Estos dos números que multiplicados me den ocho. Y que en suma y resta me den menos dos, cuatro y dos. Debe ser menos cuatro y más dos. Muy bien. Con eso entonces vamos a simplificar aquellos factores que son idénticos. A más cinco con A más cinco. A menos cuatro con A menos cuatro. A más uno con A más uno. A más dos con A más dos. A menos tres con A menos tres. A más uno. Ok. No tengo A más uno. No tengo más A más uno disponibles, por lo tanto. Este A más uno se queda. Y en el denominador tengo A menos siete, que no se simplifica con nadie más. Ok. Entonces aquí el resultado fue A más uno. En el numerador. Y A menos siete en el denominador. Muy bien. Espero este video les haya servido. Voy a seguir haciendo más de este tipo. Dudas y sugerencias, por favor. Pueden comunicarse con todo gusto. Y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal.